La comisión, más conocida como la Comisión Vallech, sobre presos políticos y tortura, tiene una cantidad muy impresionante de testimonios. Esos testimonios eran secretos y se estableció un cierre de esos testimonios por 50 años, para que no fueran conocidos por la opinión pública. Este proyecto propone abrir esos archivos, como hemos estado pendientes de abrir todos los archivos que se han declarado secretos, porque creemos que la transparencia tiene que ser en todo ámbito de cosas. Y este proyecto, que fue una iniciativa de los parlamentarios, encabezado por Don Hugo Gutiérrez, hace justicia frente a un sentido clamor de las propias víctimas, porque en esas declaraciones hay muchos antecedentes que pueden ayudar a encontrar verdad sobre muchos casos de detenidos desaparecidos, sobre muchos casos de personas que fueron injustamente tratadas. Hay antecedentes que pueden servir para reabrir casos que estaban cerrados por falta de antecedentes. Y en ese sentido, creemos que la custodia que tiene hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a permitir que, en forma muy respetuosa, en forma muy seria, estos archivos se pongan a disposición de los tribunales y a disposición de quien lo requiera, para sacar de allí todo ese material que puede permitirnos de alguna vez por todas cerrar esas heridas que tenemos abiertas y que, como sociedad, como país, no hemos sabido y muchas veces, desgraciadamente, no hemos querido cerrar en forma oportuna.